esta me trae asi no me hallo perdon no me hallo asi en la gorra me siento que no se ahi va tambien besi vamos a grabar para que se la grabara me queda asi la grava ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! Esta vez es 74 ¿74? 6 Echale el gas 8 El gas Echale 8 ¿Cuánto? 11 ¿Es todo? Echale el supply Echale el bote ¿Esta? Con esta ¿No? Que nos ponga donde hay Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo No, p primary Que me abrí Un saludo Un saludo Guadalupe Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¿Qué andáis? Otro gato, digo! ¿No saben cómo la tapaba? ¡Vamos! 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 ¡Abre la patata! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Abre la patata! ¡O vas por la pétina! ¡Abre la patata! ¡A cerca! Muy corriendo, digo él ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pues padre! ¿Está bien? Ah, ¿sí? No, 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 no. ¿Está bien? ¡Oh, confesos! Un saludo para hablar con espuma de todo el coche. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.